Pule la uña natural con Diamond Buffer utilizando el lado 100. Después utilice el lado 220 y pule la uña. Ahora con Magic File, pule la uña utilizando el lado gris. Por último, pule con el lado blanco para dar un brillo intenso a la uña natural. Hidrata la cutícula con Revitanoil. Esto ayudará a mantener la piel sana. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro canal y da click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos.